Incidentes en Varadero. ¿Quién es César Scollo? Luego de la muerte de dos adolescentes en Varadero, cuando la moto en la que se movilizaban fue embestida por un móvil de tránsito municipal que aparentemente los perseguía por una infracción vial, vecinos y amigos de los fallecidos se movilizaron por la ciudad e incendiaron varios edificios públicos y provocaron destrozos en una radio local llamada FM El Tiempo. Hoy a la tarde en Todo Noticias entrevistaban a César Scollo, periodista de FM El Tiempo. Acaban de romper la radio, tremendo, estoy dentro de la radio, ni siquiera puedo salir. Y en el Facebook de 678, Santiago López publicaba lo siguiente. Para saber quién es César Scollo, el periodista a quien le atacaron la radio en Varadero y TN está defendiéndolo. Le hicimos caso a Santiago y vimos el siguiente material de César Scollo. Estaba en cargo del operativo y justamente llega un tren procedente de esta zona, San Pedro, más precisamente, a la plataforma de la estación de Campana. Yo tenía un grupo de soldados, entonces una carpeta negra, o sea, la carpeta contenía la documentación de personas subversivas. Entonces, yo sé, veo que se bajan dos conocidas personas de Varadero. Inclusive uno de ellos, es que es junto prácticamente, del mismo barrio. Claro, la situación es bastante difícil, un casco, un anteojos ahumados, fusil, un uniforme verde. Pero, de los soldados y sus dos que ven ahí caminando, con un grado contra la pared, que son sus bolsas. Y porque era el procedimiento de la estación de Campana, de mucha gente. Entiendo el chiste. Varadero hoy, 18 de diciembre de 2009. Pablo Yonto, ya hay más de 400 represores procesados y vamos a llegar a todos, Scollo incluido. El mismo es el que ha dicho que estuvo en la búsqueda de llamados delincuentes subversivos y subiendo a los trenes para secuestrarlos. Eso lo dijo él. Hay altísimas sospechas que evidentemente él encabezaba los grupos de secuestros en la zona que andaban buscando jóvenes y muchos de ellos no aparecieron. Estamos pidiendo que se investigue a Scollo porque hay testimonios que lo señalan como poseedor de las listas. Pablo Yonto, abogado y periodista. Yo tenía un grupo de soldados, entonces, la carpeta negra, esa carpeta contenía la documentación de personas subversivas. Ahora, veamos cómo lo entrevistó TN. Seguimos en comunicación con César Escollo. Él nos estuvo informando minuto a minuto todo lo que allí estaba sucediendo. César. Sí, Natalia, bueno, el orden poco a poco va encontrándose en Varadero. Una ciudad, entonces, que gracias a Dios está volviendo lentamente a la calma. Quiero que en definitiva queremos que se restablezca el orden por sobre todas las cosas. Chicos, es todo. Si les parece, con todo gusto estoy en contacto con ustedes. Los que me quieran consultar con mucho gusto. Y de verdad, muchas gracias por todo lo que nos han acompañado, por lo menos en lo anímico. A vos, César, por toda la información. Por ser parte de nuestros ojos allí. Gracias. Gracias, hasta cada momento. Chao, hasta luego, César. Bueno, este hombre ha sido, de alguna manera, un vigía nuestro y ha sido valiente. Yo tenía un grupo de soldados, entonces, la carpeta negra, o sea, la carpeta contenía la documentación de personas subversivas. Otro medio que tampoco le preguntó por su pasado fue C5N. Estamos en comunicación con César Escollo. Él es un colega de FM El Tiempo. Tiene más información de lo que está sucediendo allí. Sí, César. Buenas tardes. Gabriela Carchac te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se pueden decir? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Exactamente, bueno, lamentablemente, un hecho que, la verdad, en los años que tengo, nunca creí que podía llegar a vivir. Pero siempre en un día, jamás creí en la vida que podía vivirlo de la manera que lo viví. ¿A qué atribuye el ataque a la radio? A la radio, pues, estaba saliendo por TN y estaba contando la verdad. Se conoce que lo escuchaban y salieron a romperlo porque tal vez no les gustaba lo que decía. Y, indudablemente, estaba relatando objetivamente qué era lo que ocurría y recibió ese tipo de cosas. Esta dirección de inspección se había propuesto un poco implementar el orden. Que, en definitiva, el orden está muy bien. Toda esa gente que, virtualmente, se sintió dañado por todo esto, evidentemente, tienen mucha bronca. Bronca contenida por multas que han debido pagar. Esta es la guerra que estamos viviendo esta mañana de domingo en Varadero. Yo creía recién que estaba soñando. Créanme lo que les digo. Es un verdadero caos que creí en mi vida jamás. Volver, 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 vivirla de la manera que la estamos viviendo. Estamos en comunicación con César Escolio. Él es un colega de FM El Tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos han acompañado. Por lo menos en lo anímico. A vos, César. Yo tenía un grupo de soldados, entonces, en la carpeta negra, esa carpeta contenía la documentación de personas subversivas. Bueno, a ver, Félix, ¿cómo lo viste en principio? Y me parece que esta es una síntesis perfectísima de lo que significan años de impunidad, ¿no? Porque si no hubiéramos tenido todos estos años de atraso en la investigación y el juzgamiento de los crímenes de la dictadura, este tipo de personas no estarían encaramadas y disimuladas en el medio de la comunidad. Ahora, pero yo entiendo que el problema en realidad de lo que ocurrió en Varadero no tiene mucho que ver con el dueño de una radio, en principio... No, pero yo quería hacer esta salvedad que me parece que ese es el sentido que tiene o uno de los sentidos que yo le veo al informe. Los canales de noticias, tanto TN como C5N, estaban buscando información. La radio de este hombre fue incendiada. Entonces, yo hablo de ejercicio periodístico, ¿no? Volviendo a ver a este programa el tema del análisis crítico de los medios. Entonces, en tanto testimonio del dueño de la radio que incendiaron, valía. Ahora, en cuanto se convierte en el vigía y en los ojos nuestros en Varadero, y vos no tuviste... Todos hemos buscado colegas en algún momento para completar la información que teníamos en una redacción, pero ubicamos al medio al que le pedimos una consulta. Sabemos en qué lugar está parado para tener idea de cuál es la línea que nos baja. Bueno, este ejercicio si lo hicieron, lo aceptaron. Y si no, no lo hicieron. Ministro, ¿qué pasó? Yo voy un puntito más allá. Me parece a mí que el solo hecho que esté practicando estas charlas con canales de televisiones nacionales, no inhibe de que esté diciendo lo mismo por la radio en el propio pueblo. Y su pretexto del orden, ese orden que tantas veces nos han reclamado y que tiene que ver con represión muchas veces, él dice mucha gente que está enojada por las multas que se han aplicado. Yo no niego que la Dirección de Tránsito tenga que hacer sus multas y si las cosas no están funcionando bien, tengan que ser más rígidos en la hora de cumplir el poder de policía que tiene como Intendencia Municipal. Lo que no se puede hacer en este caso, que porque dos pibes, porque se olvidaron el registro, por lo que sea... No se van casco en principio. No importa, salgan a ser perseguidos y en esa persecución, tocados por el coche y producir la muerte de los dos pibes, todo lo demás no existe más. Ya entramos en una cosa que pasa de largo cualquier acción para ponernos a pensar en la muerte de los dos pibes. Vamos a hablar de la muerte de los dos pibes, el otro no tiene ningún valor. Entonces, me da la sensación...